En este miércoles 28 de marzo del año 2018, seguimos en la mesa. Estamos en la mesa de En Perspectiva junto a Carina Novarese, Teresa Herrera, Leonardo Borges y Agustín Iturralde. Desde el sábado pasado, cuando comenzó la nonagésimo tercera semana criolla, la llamada plataforma animalista viene manifestándose en la puerta de la rural del Prado. Lo hace todos los días bajo la consigna una semana de tortura, una semana de resistencia, no más jineteadas. Este colectivo que anunció que va a marcar presencia allí hasta el domingo, cuando termina la criolla, busca seguir concientizando a la población sobre el sufrimiento de los animales en estos espectáculos. La competencia de jineteadas o montas, que fue declarada Deporte Nacional en el año 2006, es, como ustedes saben, el eje central de la semana criolla que organiza la Intendencia de Montevideo desde hace décadas. Los jinetes confrontan su destreza intentando domar a caballos bravos, bueno, no hace falta que yo lo describa. Tropilleros de la criolla del Prado consideran que este debate, esta polémica, que estas denuncias que están sobre la mesa son exageradas. Por ejemplo, hablando con Telemundo, algunos de ellos dijeron que los caballos están bien cuidados y que cumplen con todas las exigencias de la Intendencia. El caballo que pasa prácticamente al pedo todo el año y él hace 10, 12 segundos del día la doma y vive el chavo atrás. Y en el invierno, que acá no hay doma, que uno los cuida un poco menos, pero siempre los cuida más que otros caballos. Muy gráfico el hombre, ¿no? Para describir la vida de este caso. En cámara riendo, ¿no? ¿No vieron en cámara riendo? No, yo creo. Muy gráfico, muy directo. Ustedes, ¿cómo están viendo esta tradición? ¿Cómo están viendo esta polémica que cada año se repite quizás más fuerte? Primero que nada, a mí, siempre que hay un grupo de personas organizada y en paz que tiene su punto de vista y se manifiesta, me parece bien. Me parece que es sano para la democracia y creo que es de recibo. Eso por un lado. Por otro lado, no estoy de acuerdo con los animalistas, con todo el respeto que ellos me merecen. Creo que muchas de las cosas son de recibo y creo que pueden ayudar a generar una conciencia con respecto a la situación de los animales o de algunos animales. Pero por otra parte me parece que, como dijo el tropillero, creo que los animales no sufren como sí sufren en otro lado. Y en eso, ahí siempre veo y me hace como un poco de ruido, el tema de que ellos vayan en contra de las domas, está muy bien. Les parece que es la peor forma de torturar a un animal. Es cierto que trabajan muy poco, son unos segundos por cada año. Pero, en realidad, los que montan son peones. Y ahí están los peones montando y tratando de ganar una moto, tratando de ganar una camioneta. Pero no van en contra de los raíz. Me extraña profundamente. No, 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 lo mencionan los raíz también. Pero no los veo. No, no, en el material yo leí. Claro, no, no. Hay una parte que los raíz están muy en desacuerdo. Pero no los veo manifestando. Yo acá tengo toda la lista de raíz de 90 kilómetros, 110 kilómetros, 90 kilómetros, 60 kilómetros. Tenés razón. Y mueren muchísimos más animales que en las domas. Pero muchísimos más animales. Lo que pasa es que los que montan esos caballos de raíz son los dueños, son los patrones. Entonces, es medio difícil encontrar los patrones. Y bueno, vamos en contra de la doma, que es una tradición. A mí la palabra tradición igual me resbala un poco. No me interesa tanto esa idea de tradicionalismo. Me parece conservadora. Pero sí me parece que, de alguna forma, no están yendo al hueso. No, vayan en contra del raíz. Vayan en contra del enduro. Vayan en contra de los patrones. Agustín se ríe. No, no. A mí todo este fenómeno me parece una buena noticia por este motivo. Yo creo que la humanidad del ser humano viene desarrollando empatía por distintas cosas. Y primero fue tratando de, teniendo más respeto por el extranjero. Después fue aboliendo la esclavitud. Después fue la creciente igualdad, no aún, pero creciente igualdad de género entre hombre y mujer. Y para mí, en esa concepción del ser humano cada vez más empático con lo demás, ahora es el turno de los animales. Y lo que está pasando, bueno, primero fue las corridas de toro, que claramente es un nivel de violencia. Todavía no terminamos con el turno de las mujeres, te voy diciendo. Pero bueno, no hay que esperar a que... Esto no es por turnos, digamos. Sí, claramente hay un orden de prioridades. No quiero igualar una cosa con la otra, por favor, que no se malentienda. Pero sí creo que esto es parte de que el ser humano cada vez... Yo soy muy optimista sobre la evolución del ser humano. Y creo que el ser humano, además de que cada vez vive más años, tiene más disponibilidad de bienes, la pobreza del mundo por sobre está bajando, además, cada vez es más empático y se preocupa más por la naturaleza, por los animales. Y eso es el turno de esto. Esta discusión particular, la verdad, no tengo posición tomada. Pero sí tiendo a pensar de que va a llegar el día de que las domas, como las conocemos hoy en día, van a ir dejando de existir. Creo que ahí hay como todo, como en estas cosas, hay un tema cultural muy fuerte que se mezcla, la empatía por otro ser vivo, como en este caso son los caballos, con la tradición y la cultura. Y bueno, y claro, lo que ahora nos parece aberrante para nuestros abuelos será lo más común del mundo. Y bueno, también está el tema de comer carne. Se mezclan muchísimas cosas acá. Lo que dijo Leo, claramente hay un punto de cuál es mejor. Yo creo que puntualmente en este tema lo que hay que tratar de tener es, bueno, tiene que haber regulación, tiene que haber control. Los raíces, no domino el tema, pero he escuchado muchas veces de los raíces que están en un marco de cierta regulación y raíces irregulares que compiten. Los que están dentro del reglamento tienen veterinarios que les cuentan las pulsaciones y si el caballo está pasado lo para, lo baja y no puede ser corriendo. Hay un marco y siempre hay grises en todo esto. Aunque pueda parecer un poco capaz, inocente, el punto de vista que acaba de decir Agustín, yo en parte suscribo y les recomiendo varios libros, pero ahora uno que está por salir de un psicólogo que es profesor de Harvard, se llama Steven Pinker, que ha estudiado algo que para nosotros nos parece insólito. Cuando yo lo digo, me parece insólito. Y es que en realidad la humanidad está evolucionando menos violencia. Mirado al día de hoy, uno diría, ¡no! Pero la realidad es que él ha comparado con signos claros que vienen desde las cavernas, cómo el ser humano se está haciendo menos violento. Después de hablar de la policía y todo lo que hablamos recién, parecemos locos, pero es verdad. Estamos hablando de grandes miradas. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo. A mí no me molesta tampoco este tipo de manifestaciones. Me molestan a veces las exageraciones. Y tampoco creo que sea justo comparar, bueno, a ver, tenemos gente que está pasándola de tal manera en tal barrio y estas personas están protestando por los animales. Bueno, cada uno en este mundo tiene su causa. Si no tuviera cada uno su causa, si vamos a comparar todas las causas por orden de importancia, entonces sería imposible, no sé, hacer progresar algunas causas. En ese sentido a mí no me molesta. Cuando se lleva al extremo, entonces ahí si uno se pregunta, vamos a tener que esperar que termine de desarrollar la carne artificial, ¿verdad? Sí, yo planteo acá una pregunta que me parece bastante incómoda, ¿no? Entendiendo que en algunas de estas competencias, en algunos de estos espectáculos, sobre todo cuando el jinete usa espuelas, ¿no? Hay un daño, puede haber un daño al animal. Entendiendo que hay una parte del reclamo que puede ser razonable, la pregunta que me surge es, ¿cuál es el límite, no? Es que el límite es muy difícil, porque también se murió un caballo, no por las espuelas, sino porque en una caída se quiebra... Bueno, pero eso puede pasar andando a caballo también. ¿Cuál es el límite del reclamo? Porque si se trata de congraciarse con los animales, de cuidar a los animales, por ejemplo, podría plantearse que no se puede montar un caballo. ¿Por qué hay que aceptar que el caballo tenga que tener un hombre arriba? O una mujer arriba, ¿no? Y vos no te lo comas entonces, como dices. Porque el paisano es la parte que no... Eso se podría considerar un sufrimiento, ¿no? Eso, digo, pensémoslo por el absurdo. Pensémoslo por el absurdo. ¿Un hombre aceptaría llevar un caballo arriba? ¿Una mujer aceptaría llevar un caballo arriba? ¿Un hombre aceptaría ser obligado a tener a otro hombre arriba y transportarlo? No. Entonces, ¿por qué el caballo lleva un hombre arriba? Me da la impresión de que la movilización, el reclamo puede terminar llegando a ese extremo. Eso también es castigo. Eso es también maltrato, ¿no? Hay una parte del audio... Entonces, ¿dónde termina la movilización? No, no, no termina. Hay una parte del audio que no está, pero que nosotros leímos en el material, que uno de ellos dice, estos son caballos que no son ni siquiera domables. Es decir, son los que nunca vas a domar. Por lo tanto, en realidad lo estamos salvando de que los pasen a un frigorífico para hacer carne. Porque saben que en Uruguay se exporta carne de caballo. Teresa. Bueno, yo en realidad estoy a favor de la protesta. ¿Pero y hasta qué punto llegas? No, 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 como carne. O sea, que ni soy vegana, ni cosa que se le parezca, ¿no? Carne de caballo supongo que no, exactamente. No puedo estar segura. Supongo que no. Pero, de todos modos, a mí me parece que tiene que ver además con... Cierto que hay límites delgados, pero tiene que ver con la tortura, tiene que ver con el respeto a la vida, tiene que ver con respecto a la dignidad que merecen todos los seres vivos, en mi opinión. Es decir, una cosa es decir, bueno, vos comes carne. Cierto, también hay gente que te dice, anda a ver un frigorífico, cómo matan a las vacas y no comes carne nunca más en tu vida. Entonces, es cierto, tenemos como una especie de cultura, reconozco esto del avance y de la preocupación por las condiciones de vida de todos los seres vivos, que cada vez estamos avanzando más, por lo menos en términos de discurso políticamente correcto. Esperemos que eso con el tiempo se plasme. Sin embargo, seguimos viviendo en el mundo más desigual, nunca hubo tanta diferencia entre los más ricos y los más pobres en el mundo. Yo creo que el análisis un poco de Agustín es bastante eurocentrista. En la historia le llamamos eurocentrista. Por eso. A mí me parece que... Después contesta la alusión. Es decir, de todo modo, vivimos en un mundo donde la diferencia entre el más pobre y el más rico es la más grande de toda la historia. O sea que es bastante discutible esto de que, ojalá, yo de todos modos, como siempre digo, yo defiendo, bueno, pero igual en violencia también. Yo defiendo los derechos de las mujeres porque soy optimista. Si no fuera optimista y no tuviera esperanza, no estaría en esto. Estaría en otra cosa. Pero, de todos modos, vuelvo a los caballos. Creo que en nombre de la tradición se hacen muchas cosas. También se hacen corridas de toros y se termina matando un toro en las peores condiciones. Porque mentira que el torero es un valiente. Y se ha terminado en muchos países. Cuando agarra el toro, digo, el toro ya está, ¿no? Después los banderilleros y todo lo demás está. Entonces, me parece que el tema de qué hacemos con los animales, cómo tratamos a los animales, basta ver los carritos que por suerte cada vez se ven menos, ¿no? Pero también, es decir, el maltrato que tienen los bichos que tiran los carros es tremendo. Yo ya me llegaba a llorar viendo cómo maltratan a esos bichos. Entonces, me parece animales que además, cuando son correctamente utilizados, por ejemplo, la equinoterapia, por ejemplo, es decir, yo no estoy en contra de que alguien esté arriba de un caballo. El tema es cómo lo tratás al caballo. ¿Te gustaría ser caballo y tener una persona arriba que te usa de transporte, de medio de transporte? Depende del vínculo que yo tenga con esa persona y el trato que esa persona me dé a mí. Si eso es mi trabajo, es mi forma, digo, hay trabajos más agradables que otros. Ahora, y la equinoterapia, por ejemplo, las maravillas que se hacen con niños autistas, con niños... No, 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 yo no tengo ninguna duda. Es decir, mi pregunta es, ¿cuál es el límite? Claro. ¿Cuál es el límite de los reclamos? Yo creo que el límite es clarísimo. Me parece que el límite está entre el buen trato y el maltrato. Es tan sencillo. Ese es el límite. Es decir... Alguien podría decir, ¿por qué hay animales encerrados? ¿Por qué el humano se considera con derecho a encerrar animales? Bueno, yo tampoco... Es decir, a mí los zoológicos me parecen de pánico, ¿no? No, no, pero digo, hay que protestar contra las peceras, contra los estanques con peces, contra las jaulas con pájaros. Pero tampoco lleguemos al límite, ¿no? No, pero yo digo, todo eso es maltrato. Bueno, pero también... Es apropiarse de... Yo en mi casa no tendría una jaula con un pájaro. Yo colecciono búhos, creo que muchos lo saben, y mucha gente me dice, digo, justamente porque me gustan, jamás tendría un búho en una jaula en mi casa, ni se me ocurriría... ¿Colecciona búhos? De mentira. De mentira, claro, aclaro. Reproducciones de búhos. Es como el que tiene colgado ahora. Es como el que tengo colgado. Siempre tengo algún búho puesto, pero a eso me refiero. Es decir, yo creo que el límite está entre el maltrato y el buen trato, y también todo el tema de lo que significa la libertad. Es decir, ¿por qué un animal que vuela, cómo lo vas a tener en esa rueda? Son muy difíciles los bolos, porque las señoras que tienen un segundo pájaro, a veces, que yo también estoy de acuerdo, no tendría nunca un pájaro, creo que ya es una moda en desuso, pero existe. Los tratan divino. Divino los tratan, muchas veces. Por eso es muy difícil el límite incluso con el buen y el maltrato. Bueno, pretender que en esto hay límites objetivos, para mí es hacernos trampas. Es hacernos trampas. No hay límite objetivo en ninguno, por favor. El primer límite objetivo que se me ocurría es no matarlos. Y bueno, tenemos una caída. Nuestro país vive en buena medida de matar animales y venderlos. O sea, ese es el primer límite que estamos, si queremos poner un límite objetivo y racional. Perdón, perdón. Nuestro país vive de criar animales para después matarlos. Para después matarlos, exacto. Esa es la realidad. A una edad joven, mucho menos de su expectativa de vida natural. Totalmente. Yo quería contar una cosa que dijo Leo del pasar. Creo que lejos de ser un comentario eurocentrista, en el siglo XX el bienestar de la expansión de la economía mundial quedó en los centros económicos, en Europa y en Estados Unidos. Lo que hemos visto en estos últimos años es millones y millones de personas que salen de la pobreza, sobre todo los países periféricos. Sobre todo los países periféricos. Y es verdad que hay problemas ambientales gravísimos que son inéditos y el problema de la desigualdad es un problema que no está resuelto. Pero los grandes indicadores de bienestar de la humanidad estamos mucho mejor, midan como se midan. Y justamente donde hay malestar hoy en día en el mundo es en las economías centrales. Los fenómenos de Trump, del Brexit, de la ultraderecha europea, donde hay malestar realmente político, están desacomodados. Pero eso fue creado por el Facebook. Eso fue creado por Facebook. No, no, no. Pero también hay malestar en esas clases que empezaron a avanzar en los países, como vos decís, no centrales, periféricos. Porque una vez que cualquier ser humano empieza a vivir mejor, quiere vivir cada vez mejor. Eso es así. ¿Te quedó algo, Leonardo? No, solo que hay que utilizar la lógica, me parece. Utilizar la lógica, dejarnos de pensamientos políticamente correctos que ya nos están hartando. y recordar de que somos seres humanos, que tenemos cultura, que somos los únicos seres que podemos generar cultura. O sea, no somos un perro. No, no somos un perro. ¡Gracias! Gracias.